El beat de un rato Ah, se lo acotaban todos los beats Ok Ok, Aspro, de mente me parece que vos sos muy ágil Y de cuerpo me parece que vos sos muy versátil Porque yo recién dije que la batalla más aburrida ahora tengo la más fácil O sea que es lo mismo Tengo freestyle y vos sabés que caés en el abismo Entonces tiro freestyle rap intenso Ves que yo también puedo conseguir victoria sin esfuerzo Ves que no la captás, no seguís al compás Entonces sobre él nunca te elevás Te encierro como en Alcatraz Este tiene hambre de pija, o sea que es muy voraz De miembro, rap siempre desintegro A la hora de rapear la pija en tu horto siempre enebro Como si fuera un costurero, soy sincero Entonces andás salvándote porque no sos certero No tenés acierto, no estás en la... Ey, ey, ey No sé un carajo No sé un centralabro con estilo y es fatal Fíjate cómo lo haces y no hacemos todo instrumental Este dice que yo tengo hambre de poronga Y vos tenés un calambre mental Entonces te digo y así tranquilo vengo y lo acierto Fíjate cómo lo hago si yo digo que soy rapero mesmero y estoy en lo cierto Y ustedes quieren que lo flashe, escuchen este detalle Hasta el otro día lo vi caminando por Naristóbulo del Valle Entonces fíjate cómo lo haces tranquilo para que te calles De nuevo te digo fíjate cómo a mí me sobra parla Y para que vos captarla entonces te digo la tenías fácil ahora vine a complicarla Fíjate cómo es que lo hago de nuevo y yo tengo el estilo renuevo y te digo mi amigo a vos te prendo fuego Para que te digo y yo no soy un infeliz pero voy a fluir y a decir que me voy caminando y vos volvés el nadie Alta calle me ha quitado uno del Valle, ahí me voy a ir yo Escucha, escucha algo que a vos te molesta Dice yo ya tengo respuesta, no me importa ya la tenés bien puesta Entonces te digo largo el estilo, fíjate cómo es casi milo Yo le saco filo a mi cuchilla y a vos te aniquilo Paso por paso te descanso tranquilo Entonces te digo yo alcanzo mi sueño más dueño Y a vos te dejo todo como un pequeño Dice yo no entiendes que yo me la ingenio Entonces te digo tengo el estilo de nuevo yo enseño Algo fatal, fíjate cómo lo hago entonces Ay lo largo y... Ay tranquilamente te digo que yo parto tu mente Entonces traigo el estilo constante Mi amigo soy corte elegante Ya no sé qué flashearla Pero fíjate cómo lo hago y no paro de complicártela Entonces tomártela Mi estilo mucho más que intermitente Vos perdiste porque no rompiste prudente Afilá el cuchillo así pa' ir a saltar gente Entonces ve que no la entendiste Tengo el estilo de nuevo que vos acá siempre perdiste Entonces este heel lo dijo en game over Que la tengo puesta, esa le dijo en la red o la el cover Si no me equivoco Tirando freestyle yo te descoloco A la hora de rapear nunca se te prende el foco Porque mi rap es por demás de improvisado Calambre mental Porque la mente es mi músculo más ejercitado Te gané con respuestas Mi rima vos sabés que siempre la encesta La verdad que yo soy un buen freestyler En Aristóbulo del Valle De tu vieja a la zona roja de Buenos Aires Sería su tía Mi rap es la poesía Porque yo te gano siempre con la sabiduría Entonces tiro fita que siempre la encajo Acostaste el minuto 1 Después el minuto 2 te viniste abajo Como tú Hey, me barrié hasta el final Jurado 3-2-1 por mi tía Pero va a ser que ganó Naristóbulo